Que creo que todos los cruces azulinos se van satisfechos Como futbolista yo te digo pasamos la prueba Que yo estoy muy contento con la forma de trabajo de este cuerpo técnico Y ese es el equipo que ya se va ganando el respeto en el fútbol mexicano Hoy hay 21 años donde todavía no se consigue el objetivo Por ahí lee uno cosas, que salga a dar la cara al director deportivo Aquí estoy, aquí he estado y aquí estaré Tengo fuentes, amistades directas que le han ofrecido venir al club Y no vienen por esta situación de 21 años La afición que dice estaba comprada Yo les pediría a ustedes, medios de comunicación, que investiguen cómo estuvo Cruz Azul sabe dónde está, Cruz Azul sabe dónde va a llegar Lo vengo diciendo desde hace tiempo, el equipo va a ser campeón muy pronto Y solo vamos a descansar cuando logremos el título de liga Se está formando un Cruz Azul no para ser campeón, sino que es para ser multicampeón Bueno, así le fue a Cruz Azul en el año Hizo 66 puntos, empató con Tigres en puntos Nada más por diferencia de goles a favor de Tigres O sea, si fuera un torneo largo a 34 jornadas estaría peleando el título Ahora, de la apertura al clausura hubo cambios Seis puntos de diferencia, primer lugar a cuarto lugar Llegó hasta la final, cuartos de final Copa MX fue campeón Grupos Gastó en refuerzos 37 millones en la apertura 25 en el siguiente Y en los dos perdió Fue eliminado con América Aunque ya hablan Ya hablan de que está Cruz Azul preparando refuerzos Caixinha debe seguir con Cruz Azul el próximo torneo Lo que opine la gente ¿Sí o no? Peláez, de hecho lo confirmó ayer en la entrevista Dijo, el cuerpo técnico se queda Lo dijo así tal cual Si no Sí Sí, sí, todo parece indicar que sigue Yo creo que tiene razón Ricardo Peláez en que siga Caixinha Conoce el medio, sabe lo que es ser campeón Ha quedado de ver No me gustó para nada la declaración de Caixinha Ni de Ricardo de ayer Porque el decir Estamos cada vez más cerca de ser campeones Pues no usan la lógica Porque la lógica nos dice que hace seis meses Llegando a la final Estuvieron más cerca Que ahora Tampoco me gusta que digan La afición de Cruz Azul está a gusto No va a estar, cómo va a estar a gusto Si los vuelve a eliminar el América No va por ahí Y creo que el planteamiento de Caixinha Fue bueno para este partido Pero me parece que En el momento de los cambios Se equivoca Bueno, puede ser, puede ser Porque Jonathan había jugado muy bien Ahora ¿Qué sí? Hablando de Cruz Azul Pablo Aguilar Defensa, se queda Es un gran defensa Ayer por poco mete el gol de la victoria Y Znowski jugó muy bien El segundo partido El segundo partido Eustaquio es una incógnita No, pues no Pobrecito Jotun juega bien Muy bien Es fuerte Méndez seguramente se va a ir Lauteruccio se va Caraglio una incógnita Pues ya No, Jonathan Son los goles Incógnita no José Ramón Bueno Otro más Vamos a dejar a Caraglio Aunque necesita a quien le ponga balones Jonathan debería jugar más seguido Ayer tuvo tres de gol Dos que falla Increíbles Y una que mete mal Ayer ves jugar a Jonathan Rodríguez Y te preguntas ¿Qué pasó con él todo el torneo? Su jugador que era en Santos José Ramón Y por lo tanto ¿Qué pasa con el técnico? Que no es capaz a veces de aprovechar el material futbolístico con el que cuenta Yo no sé si deba seguir uno Caicinha Lo que sí creo es que internamente le tienen que exigir que asuma la responsabilidad a otros niveles Yo no veo que Caicinha nunca diga que se equivocó en algo Si de veras quedas satisfecho y de veras crees que los cruzasulinos están felices con este equipo En algún momento dijo, aquí no lo escuchamos, pero dijo Es un equipo que está ganándose el respeto de la afición Es no conocer la historia de Cruz Azul Que se ganó el respeto pero con creces en los 70, 80 y 90 más o menos Sobre todo en los 70 Y tienen 20 años dilapidando ese respeto ¿Cuál respeto te ganas quedando en los cuartos de final contra el América? Fue más Jugando un partido aceptable porque el América fue complaciente Porque el América sentía que el asunto estaba resuelto Si de veras ese es el objetivo de Cruz Azul Que se esperen otros 22 años No, no De veras, no Claro, ¿Cómo no? Tienes que ponerte un nivel de exigencia mucho más elevado Y lo primero es decirle al técnico que nos faltó ¿Qué pasó con Jonathan Rodríguez todo el torneo? ¿Por qué el equipo reacciona hasta que está eliminado como en este caso? ¿Por qué no metió las manos en el primer partido? ¿Por qué fuiste cuarto ahora después de haber sido primero? ¿Por qué cuando fuiste primero te desinflaste por completo en la liguilla? ¿Por qué no respondes en momentos cruciales? ¿Qué le falta a este equipo? Todo eso es lo que hay que primero resolver internamente Y no todo mandar el mensaje hacia afuera De que estamos muy bien, es un equipo que ahí la lleva Está recobrando el respeto de veras Estamos más cerca del título Fueron mejores las declaraciones Declaraciones que yo siento como que yo voy a seguir aquí Mientras tenga contrato y háganle como quieran Eso, eso Fueron mejores las declaraciones del chileno Iztomsky Que de Caixinha Mucho mejores A eso me quería referir ahora que terminara Roberto En cuanto al tema que Caixinha está más preocupado De convencer a los medios de comunicación Y a la afición de Cruz Azul Que a los propios jugadores Y a los dirigentes Convencerlos de seguir y no a los jugadores Pero se prepara, se capacita para escuchar Para decir las palabras correctas Las que lleguen más a los aficionados Estamos contentos Y Ricardo también está con el apoyo de tranquilizar la situación Pero tiene que haber mucha preocupación Porque si no ganan títulos de hace 21 años ya 21 años 5 contrataciones nuevas para la Cruz Azul 5 Para el torneo que viene Esa preocupación Carlos González se parece el primero, ¿no? Parece el primero Sí, José Ramón Un centro delantero que le va a competir a Milton Carayo Pero una pregunta No tuvo que ver No tuvo que ver No, que no Yo la verdad Me parece Y estoy con Roberto en lo que él dice Y también con Hugo En el sentido de que Con todo respeto Pero Caixinha a veces raya en el cinismo Y en lo sinvergüenza Es decir Decir que los aficionados de Cruz Azul Se fueron contentos con el resultado de ayer Cuando el equipo fue finalmente eliminado Y cuando Cruz Azul Ayer sí tuvo arrojo Tuvo espíritu Tuvo alma Algo que tiene que venir incluido En cualquier equipo de fútbol No hay que aplaudirle por eso Siempre tendría que tener ese tipo de actitud Un equipo de fútbol como Cruz Azul Por lo que significa históricamente Pero después le faltó fútbol Le faltaron futbolistas Porque en realidad Se aprovechó De la peor versión de la América Que yo recuerdo En la liguilla La América no hizo un solo disparo A gol directo ayer A la portería de José Jesús Corona ¿De qué nos habla? ¿De qué hazaña habla el señor Caixinha? Yo sí creo que Cruz Azul Tiene que replantearse Si el portugués Realmente Es el hombre que les conviene Para seguir siendo entrenador Del equipo Bueno Lo va a decidir la directiva Y lo va a decidir Peláez Pero para ratificarlo Yo quiero pensar Que lo hacen basados En cómo trabaja en el día a día El técnico portugués Yo que como sea Ganó 66 puntos En que tiene contrato vigente Yo creo que Mauricio También lo que dice Roberto Tiene contrato vigente A mí me genera ciertas dudas Pedro Caixinha En el transcurso de los partidos A la hora que tiene que ajustar Sobre todo cuando su equipo Está en desventaja Y me remonto a lo que sucedió En la final anterior Utilizando a dos delanteros Que después Inclusive en el propio equipo Admitieron Fue un error Y lo que sucede ayer Para mí corre riesgos Muy tarde Pedro Caixinha Al minuto 80 Viene la segunda modificación Que es Misael Domínguez Por Orbelín Pineda Y hasta el 87 Es cuando de verdad Arriesga Cuando ingresa Cauterucho Por Adrián Aldrete Sacrificando ahí sí A un lateral Para utilizar a un Y primero sacaste A tu mejor jugador Y primero a Jonathan Rodríguez Y si sacas a Jonathan Mete Metes a Méndez Pero buscas un hombre Más de ataque también Arriesgar desde antes Arriesgar desde antes Metes a Méndez Y metes a Cauterucho El primero que había sacado El primero que sacó El primero que sacó Caixinha El primero que sacó Caixinha De este plantel Fue Ángel Mena El mejor futbolista De la temporada actual El campeón de goleo Ese fue el que desperdició Caixinha Y nadie lo ha explicado Oye David Acabas de comentar En tu explicación anterior Dijiste Que al Cruz Azul Le faltan jugadores Yo creo que Es una plantilla Tan amplia Tan completa Y con jugadores importantes Parecido a Tigres Montenegro Gran gol Pero Diferente ¿no? ¿Tú crees? No se le saca el provecho Se lo fabrica él Si no es así como dices Hugo ¿Qué desperdicio gastar más de 60 millones de dólares? Para que no sea una plantilla altamente competitiva Dentro de la lista de evaluados que daba José Ramón ¿Te parece que Cauterucho es un jugador para Cruz Azul? ¿Méndez? ¿Un jugador para Cruz Azul? Yo no sé ¿Quién se lo metió a Cruz Azul? Bueno Orbelín por lo menos es un jugador que corre Que lucha Que tiene ritmo No tuvo un mal cierre de torneo No tuvo un mal cierre de torneo Orbelín es un desecho de chivas José Ramón por favor No 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 Costó bastante caro Para hacer un desecho de chivas Costó bastante caro ¿Eh? ¿Desecho de chivas? No No Usted era de los mejores jugadores de chivas De los mejores jugadores que tenía chivas Y por eso Orbelín y Pizarro Dejó ir a Macías, a Pizarro, a Orbelín Ya no hablemos de chivas en este momento No hablemos Orbelín se va de chivas después de un año muy malo Eso sí Pero estaba recuperando el nivel Desastroso Y lo de Pizarro Que dice el mejor mexicano de la actualidad Y ya parece que va al Manchester United Y es cierto que Orbelín no arrancó bien en Cruz Azul esta campaña No arrancó bien Pero cerró mucho mejor Sí, mejoró Claro, cerró con nueve partidos sin perder Sí, sí, sí Y siendo él muy importante Por Orbelín, sí O diez ¿Quién me dijo diez? ¿Tú, Faita, eso? Ah, el productor me dijo diez Perfecto, diez Bueno Pues ahí están No, no, once Fueron, ¿no? Once partidos sin perder Ah, once Ahora, José Ramón Le faltó Elías Hernández Que fue un futbolista Que lamentablemente seleccionó Lamentablemente seleccionó Elías Hernández Ya el español Méndez Ya el español Méndez Dio lo que tenía que dar en Cruz Azul Ya no va a dar más No pasa nada con él Tampoco No trasciende futbolísticamente hablando Y yo vuelvo con lo mismo Me parece que lo desbonsaba un poco Roberto Jonathan Rodríguez fue un Era un jugador de primer nivel con Santos Campeón con Santos ¿Y qué le pasó en Cruz Azul? No fue el protagonista del torneo No Estaba en la banca Lo utilizaban novecientos sesenta minutos en todo el campeonato Sí, en otra posición, ¿eh? Porque Además En Santos se le explotaba mucho pegado a una banda jugando por fuera Y en Cruz Azul se la utilizó más atrás del delantero Ahora Los números ahí sí son muy simples El torneo pasado fuiste primer lugar general Y perdiste la final Ajá Contra la América Sí Ahora eres cuarto lugar Y pierdes en los cuartos con América Y van rumbo al título Sí creo que tienen que revisar hacia dónde van Pero más allá de los números que a veces pueden ser engañosos Nada más díganme Si en general En este semestre El Cruz Azul jugó mejor que en el semestre anterior No No, en algunos partidos de los No, porque en otros semestres defendiendo muy bien Y todo Y con esos tres jugadores que ahora extraña Pero fue mejor el Cruz Azul de hace seis meses que el de ahora Como dije desde el principio, Roberto ¿Estás más lejos de ser campeón? Más lejos que el C-V El pasado Bueno, esa es la lógica nada más Le fue una pieza importantísima, ¿eh? Marconi Sí, sí, sí Marconi, clave Y Elias Hernández Y jugador en el obstáculo y se lesiona Se le lesionó también algunas jornadas a Aguilar Y se lesiona a Elias Hernández Y se lesiona a Paul Aguilar ¿Y cómo te explica lo de Mena? ¿Qué? Lo de Mena Lo de Mena Yo no sé Ahora, compáralo Lo de Mena porque prefirió la Cancelucho Compáralo como dice Hugo Con Tigres con América y Rayados Compáralo con Tigres América y Rayados No le alcanza a Cruz Azul No, está por abajo No le alcanza, perdón Ahí sí está por abajo Compáralo hombre por hombre con Tigres Rayados No, muy por abajo Y América está por abajo Pero con León sí lo podríamos comparar Creo como plantel Y como equipo está muy lejos ¿Y habrán gastado más América, Tigres y Rayados? Que Cruz Azul Bueno, el presupuesto más alto de todos es el de Monterrey 91 millones de dólares Por 81 de Tigres América debe andar entre 79 y 80 por ahí Creo que gastó más Cruz Azul ¿Y qué? ¿Y qué?